Señor Presidente de la Asamblea Nacional, este Consejo no necesita su reconocimiento, más aún cuando usted ha permitido que consejeros sean enjuiciados sin un informe, cuando usted ha permitido que un procedimiento que se había acumulado en la Comisión de Fiscalización sea separado con tan solo una moción por parte de un asambleísta y que en virtud de esto haya perdido la objetividad y haya tenido un sesgo político para impedir que estos cuatro consejeros puedan tomar decisiones. Por ello, el sorteo una vez más a las Cortes de Justicia, a la Función Judicial, que no se dejen intimidar. Aquí la persona que está interfiriendo en funciones es el Presidente de la Asamblea, no la Función Judicial. La Función Judicial tiene la potestad legal y constitucional para hacer un control constitucional de cada uno de los actos y resoluciones de toda la administración pública. Nadie se salva de aquello. El Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea, absolutamente nadie. Todos están sometidos a este control constitucional y lo que a nosotros nos interesa es lo que digan y dicten las resoluciones judiciales. Porque en buena hora no vamos a ocupar una curul, vamos a ocupar este espacio que es el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, al cual se le va a hacer respetar de aquí en adelante como corresponde. Los consejeros de minoría han llamado a los comisionados ciudadanos de selección a decir que paren los concursos. Se quieren tomar por asalto la designación de autoridades y no lo vamos a permitir. La designación de autoridades es ciudadana, es técnica, no es política, no responde a ningún partido político. Cuidado y crean que nosotros vamos a permitir que la Asamblea Nacional quiera poner a dedo a un contralor, a un defensor público o a unos consejeros del Consejo Nacional Electoral. No lo vamos a permitir. Ni este Consejo, ni la ciudadanía tampoco. Un poder del Estado que tiene que cumplir sus objetivos como es legislar y fiscalizar. Un grupo de asambleístas no la pueden tomar como un arma de extorsión, tal cual penales en el país, la roca, las cárceles, donde desde allí se opera la extorsión. Eso no puede pasar en la Asamblea Nacional. Y el precedente que se ha dejado el día de hoy es para que el presidente de la Asamblea entienda. Y si no quiere entender, pues, será la autoridad legítima que le haga entender con la destitución de que no se puede llevar adelante procesos de juiciamientos políticos con clara vulneración de la norma constitucional ilegal.